Las investigaciones de la revista Semana tendrán unos efectos a largo plazo en el carácter político, judicial e internacional, y nos explica Carlos Cárdenas. Mabel, las agencias internacionales de seguridad que colaboran con el Estado colombiano y los medios extranjeros, cuyos corresponsales también fueron objeto de seguimientos en el país, protestarán ante el gobierno por lo que consideran un abuso de los derechos y de sus recursos. El periodista investigador Ricardo Calderón de la revista Semana encontró que el grupo de inteligencia militar que estaba realizando las chuzadas ilegales, objeto de su artículo de denuncia publicado ayer a políticos, magistrados, periodistas y hasta algunos de sus propios compañeros militares de alto rango, está conformado por 12 hombres, de los cuales 5 son la base de la organización del espionaje, cada uno de los cuales ha participado durante varios años en historias similares de inteligencia técnica, todas por fuera de la legalidad, como el escándalo de la operación Andrómeda. En su trabajo periodístico, Calderón también conoció que los militares usaron una herramienta digital llamada Open Source List, o fuentes abiertas en español, para buscar toda clase de informaciones, incluso en la Internet profunda, de quienes eran su objetivo. Calderón también descubrió que los militares usaron el software Voyear, usado para armar el mapa de contactos de los vigilados con las personas con las que tenían más relación. El ejército no cuenta entre sus instrumentos de inteligencia con esas herramientas. Por lo tanto, se espera que las investigaciones judiciales que se ordenen para determinar la clase de delitos que cometieron, terminen revelando quién se las prestó dentro o fuera de la institución. Cuando algunos de los implicados se dieron cuenta de que podrían ser descubiertos por autoridades judiciales, intentaron desviar la atención hacia otra agencia de inteligencia civil que nunca tuvo relación con dichas acciones. Otro detalle que llamó la atención de la revista Semana fue que luego de la publicación que hizo el corresponsal de The New York Times, Nick Casey, sobre las órdenes de letalidad del ejército que pondrían en peligro a civiles, y dos días después de ser objeto de ataques en las redes por parte de congresistas del Centro Democrático, el grupo de inteligencia militar empezó a armar la carpeta con seguimientos al reportero norteamericano. Y también descubrió que después de la publicación de Casey, el entonces canciller Carlos Solmes Trujillo viajó a Nueva York para hablar con los directores de The New York Times, en compañía del embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto. Mientras estos funcionarios hacían esa diligencia diplomática, el grupo militar de las chuzadas espiaba al sobrino del embajador Fernández de Soto, Aníbal, quien fue viceministro del interior del gobierno Santos.